Mientras vemos imágenes de la conferencia de anoche, el entrenador de Sarmiento Mario Siacua realizó esta conferencia en la antesala del debut de esta noche frente a Estudiantes de La Plata por el torneo de la Liga Profesional y adelantó que el equipo juninense se propondrá ser más ambicioso en la ofensiva con respecto a la pasada Copa de la Liga Profesional, la primera experiencia del verde en primera división desde el ascenso logrado en enero pasado. En su primer mano a mano con los medios locales, desde el receso previo al inicio de la pretemporada, el entrenador santafesino se mostró conforme con los cinco jugadores que han sido incorporados que llegaron para el campeonato a punto de comenzar y sostuvo que se formó un plantel competitivo. Más allá de los refuerzos, dijo estoy conforme con el plantel que hemos armado porque es amplio y competitivo, a la vez que señaló el saldo positivo que dejó el rendimiento del equipo en los amistosos de preparación. Bueno, Sarmiento juega esta noche a las 21.15 ante Estudiantes.